Pero vamos a dejar que sea Félix García, que es el amigo de quien le hablé a principios de mi intervención, que está con nosotros. Buenos días, poeta. Buen día, hermano, y presentador de mi segunda obra premiada en Estados Unidos. Buenos días. Buen día, don Francis, amigo. Esa es Félix García, chamán a Eda. Adelante. Gracias. Sí, estamos promoviendo, invitando a todo el pueblo francomacorizano, a los profesionales como ustedes, a la gente del pueblo, para que asista el próximo domingo a las 10 de la mañana en el Club Esperanza, a escuchar y a proponerle cosas a María Teresa Cabrera, que es una candidata presidencial, o precandidata, mejor dicho, con la pretensión de representar un discurso diferente, una práctica distinta de lo que es hacer política en la República Dominicana. María Teresa Cabrera viene a presentarle a San Francisco lo que es una propuesta posible de un gobierno decente, de que se trate de manera igualitaria a los corruptos, venga de donde venga, que tenga el pueblo una voz permanente en los ayuntamientos, en el Congreso, que pueda manifestar que la política tiene otras aristas, que no es la de ir a buscársela, que no es la de ir a hacerse millonario, que no es la de presentarse solo como candidato y luego venir y desaparecerse. Bien, mira, hay un volante con la foto de María Teresa que tiene una, es como una proclama, ¿no? Bueno, dice en una parte, como saben, hablar de María Teresa Cabrera es hablar de nosotros, porque ella se ha forjado en medio de nuestras aspiraciones de patria libre, libre de violencia y corrupción, necesitada de paz y merecedora de un verdadero desarrollo integral y participativo. Pero lo que me llama la atención, Félix, es que esto es un proyecto que salió de la UAP, porque los nombres que veo aquí son todos, la gran mayoría son guasdianos, veo a mi amigo Jafe Cerulli, al doctor Jorge Asjana, mis saludos. Ex-candidato. Ex-candidato a rector. Ricardo Corporam, Mirquella Mateo, Edmidi O'Liria, Mauri Pérez, Luis Camilo de León, todos son profesores de la UAP. Sí. Maestro Wagner, Aquino Gomera, la doctora Joselina Peña, Secundino Palacio, gran político dominicano, ingeniero Lenin Almonte, Amaury Reyes, Leslie Mateo, Bartolomé de Chan, Emilio Vázquez, Doris Sala, Víctor Pérez, Jessica Rosario, Daniel Soriano y Albaneris Concepción. Una pregunta. Interesante. Adelante, Francis. Vemos una proyección y ya conocemos a María Teresa Cabrera, pero el partido por el cual se postularía o es un movimiento independiente. Muy buena y conecta con la observación que hace Amado. Mira, primeramente hubo un movimiento ciudadano auspiciado justamente desde la UAS. personas con mucha prestancia, personas que tienen una trayectoria demostrada de servicio comunitario. Luego, el Consejo Cívico Nacional la proclamó como su candidata. Más tarde han surgido otros movimientos sindicales, culturales, que la han propuesto. En Nueva York, en Boston, Massachusetts, la proclamaron el movimiento cívico y un conjunto de organizaciones también democráticas y abiertas. A, ella es miembro de la dirección central del Frente Amplio. Se espera, aunque ese partido ya la ha asimilado como su candidata, se espera que ese que es el partido ya legalmente constituido y que tiene su reconocimiento electoral, la asuma en un acto público. ¿Qué pasa? Que todavía eso no es posible porque somos respetuosos de las reglas que establece la Junta Central Electoral. Bueno, pero Dani lo proclamó a Abel hace tiempo y era supuestamente una especie de ensayo, pero fue prácticamente romper ese respeto que se debe buscar desde la práctica. Un tigeraje. Sí, lo que pasa es que tú sabes que aquí se juega el play, en el play con el huevo y la piedra. A los chiquitos, ¿qué le van a hacer? Darle con la piedra. Es interesante que veo que ella, su nombre, hace un compromiso patriótico y sobre todo nacionalista al establecer los colores de nuestra bandera justamente en María Teresa. Porque está aquí, míralo. Un eslogan que se puede desarrollar alrededor de esa candidatura es María Teresa me quiere gobernar. Yo le sigo, le sigo, la corriente. ¿Tú sabes por cuál dicho? Porque parece, y ustedes se dan cuenta, que la gran mayoría de los sometidos por corrupción, la mayoría de los ladrones de este país, son del género masculino. Bueno, entonces se puede colegir que si los hombres no sirven, que gobiernen las mujeres. ¿Te gustó ahí a ti? Porque ella sería por lo pronto la senadora que saldría de aquí desde mañana. Bueno. Hablar de opciones diferentes de poder en estos momentos, donde ciertamente hay cierto cansancio de muchos dominicanos de la política tradicional. ¿Qué proyecto de gobierno así podría usted hablarnos? Sabemos que es una pregunta muy amplia y tal vez no creo que sea de tiempo. Pero ¿cómo visualizan ustedes como partido lo que debería de hacerse en la República Dominicana? Maravillosa pregunta. Fíjate. Se está procurando una amplia coalición, parece redundancia, ¿verdad? No, no, pero está bien. Persiguiendo que las corrientes latinoamericanas que vienen retomando las izquierdas, los grupos progresistas, el progresismo en sentido general, se ha asumido esta vez con mayor responsabilidad en la República Dominicana. ¿Qué ha pasado? ¿Y qué debe pasar? Bueno, nosotros tenemos que comenzar por los elementos de la educación, que son esenciales. No es posible que la República Dominicana de 148 países ocupe el 146. No es posible porque, por ejemplo, de los países del Caribe, si tú buscas el desarrollo a nivel turístico, somos los más que hemos avanzado más tarde. Entonces, hay que avanzar en educación. Y la educación no puede ser para crear gente servible solamente, que sirvan para servir a los otros en el aspecto turístico. Entonces, es necesario que se vea una educación planteada desde lo que es la reflexión, de lo que es el pensamiento. Y hay que enseñar a la gente a reflexionar, a pensar, para pensar. Entonces, en ese sentido, María Teresa, maestra de la UAS, actual expresidente de la Asociación Dominicana de Profesores, militante por la lucha del 4%, con tan pésima aplicación, ¿verdad? Pero ganada una reivindicación importante, que además fue una de las voceras de lo que fue la Marcha Verde. Entonces, una mujer así tiene mucho que aportar al hecho educativo. Pero además, es necesario aquí que a la población se le vaya a decir en los barrios, en los sectores, ¿por qué es que si, con el perdón del ejemplo, si Franci es cercano al presidente y ha cometido hechos de corrupción? Y Amado no lo es, es opositor. Amado sí hay que conducirlo como preso, hay que denigrarlo, y a Francia hay que tomarle toda la consideración. Premiame. Y si son 3 mil millones los que tengo en los bolsillos, mucho más. Es necesario. Hay que dejarme tranquilo, porque aquí lo que hay que robar es bien. Exacto. No, perdón. A los jóvenes que están viendo esto, es una sátira que estoy haciendo del contexto que tú planteas. Ajá, porque ciertamente... Robar mucho. ¿Eh? Robar mucho. Roben bien y mucho. Porque fíjate, no le va igual al que roba poco un simple racismo de plátano. Que mira, que pocas veces hemos hablado del tema del hombre que hizo justicia por sus propias manos y le cortó las dos manos a uno que le había robado unos plátanos. Eso es un abuso y eso es atroz. Entonces, con el tema de la política, ciertamente se deben de traer nuevas fórmulas tendentes a erradicar eso que tú estás diciendo. Sí, claro. Precisamente lo que María Teresa pretende, y el domingo lo va a plantear en el Club Esperanza a las 10 de la mañana, es encabezar una propuesta que venga del pueblo, que venga de los profesionales, que sintetice el sentir de lo que realmente necesita el pueblo. El progresismo hace mucho que dice dispersamente un conjunto de fórmulas factibles. Hay que hacer una síntesis que pueda ser interpretada, que pueda ser asumida por las masas, por los profesionales, que cada vez ven que la política se ha ensañado en su contra. Eso es lo que perseguimos distinguir. Bien. Entonces, ¿cuál es el domingo? El domingo a las 10 de la mañana en el Club Esperanza. Una de las preocupaciones que veo alrededor de este proyecto es el hecho de que nosotros hemos tenido históricamente una dificultad para unir a la izquierda, para unir los grupos populares, y ojalá que la profesora pueda lograr lo que le ha resultado imposible a mucha gente. Pero sí es una propuesta interesante en el plano político, fresca, novedosa. Así es que lo felicito y le auguro éxito. Sí, finalmente debo decirte que hay una muy buena noticia. Ok, adelante. Y es que este movimiento, por ejemplo, nosotros formamos parte de profesionales y artistas que estamos apoyando este proyecto, unificando sectores. Entonces, hay en los próximos días un anuncio importantísimo y esto involucra a sectores progresistas de izquierda, a sectores que ya han participado, llámese Alianza País, llámese Frente Amplio, llámese Consejo Cívico, llámese Partido Comunista del Trabajo, llámese un conjunto de organizaciones que están en la intentona, en el deseo, en la fragua de alcanzar un acuerdo unitario de participación en el proceso electoral. Y eso es una buena noticia para el pueblo. Así es, eso es verdad. Muy bien, gracias a Félix García por venir a presentarnos el proyecto de la profesora María Teresa. Vamos a continuar con el programa. Gracias, Félix. Gracias. Muy bien, muy bien.